El equipo de la Dirección General de Educación Especial y Hospitalaria este año ha planificado un acompañamiento a las escuelas y bueno, hay un montón de sedes dentro de la provincia y a nosotros nos ha tocado ser sede el próximo 7 de junio. Todavía no tenemos bien estipulado qué vamos a trabajar y quiénes van a venir, pero sí vamos a ser alrededor de 90 personas, no solamente vienen los directivos sino todos los docentes y equipos de cada escuela y bueno, nos convocamos acá, hemos sido elegidos y la verdad que es una instancia muy importante para nosotros y para toda la zona porque bueno, esto de un poquito discutir y reflexionar sobre lo que está pasando con la modalidad especial, que no es que va a desaparecer, sino que nos estamos transformando en esta apertura que vos recién también hacías referencia hacia todas las escuelas y hacia la comunidad en general y bueno, bajo algo tan importante que es el paradigma de la inclusión. Es decir, solamente va a ser para docentes, no va a haber integración, no van a estar los chicos, los alumnos, ¿no? No, no, simplemente vamos a estar el personal directivo y docente de todas las escuelas de zona sur. Y seguramente servirá también para ver cada colegio donde se está parado, ¿no? Porque siempre la idiosincrasia de una ciudad grande, un pueblo grande, no es lo mismo que un pueblo chico, ¿no? No, para nada. Yo creo que eso es un poquito aunar criterios, ver cómo estamos trabajando cada uno, cada escuela, los proyectos. Yo creo que hay muchas cosas que todavía se tienen que discutir, que tenemos que rever, que tenemos que afianzar y reforzar, porque a ver, no es fácil, pero tampoco imposible. Entonces yo creo que cuando la mirada y las acciones se contemplan de manera colaborativa y en equipo, todos teniendo el mismo objetivo, yo creo que las cosas son mucho más fáciles para todos. Y como vos bien dijiste, la ciudad tiene otra realidad muy diferente a la que tenemos en el interior. Y algo muy importante, mira, que te puedo destacar es el transporte, ¿sí? Por ahí el acceso que puedan tener los anexos a venir o los padres a venir o a sí mismo dentro de uno de los anexos, el hecho de poder visitar a un neurólogo, o sea, de acceder al área de salud, ya hay muchísimas dificultades y barreras que no dependen muchas veces de la escuela, sino que, bueno, de políticas no solo educativas, sino políticas del Estado. Sí, además seguramente la distancia complica bastante poder movilizarse, ¿no? Muchísimo, muchísimo. La verdad que, bueno, si yo siempre uno, nosotros nos cuestionamos, ¿no? Si no tuviéramos, por ejemplo, autoparticular, cómo llegar a los accesos, a los anexos, cómo poder acompañarlos en este proceso de aprendizaje y, bueno, cómo poder también estar cerca de las familias y ayudar y acompañarlos en todas las necesidades que surgen en el día a día, que no son simples, son cotidianas y son muchas.